Hola, yo soy Ovely, soy de la República Dominicana, resido en los Estados Unidos, en el estado de Massachusetts, y quiero compartir mi testimonio con el doctor Sergio Torres y su esposa Gabriela. Yo participé en el protocolo superhumano 5 más 2, sanación de manera natural, sin medicamentos, y es algo fenomenal, es algo a lo cual invito a todo el mundo a conocer sobre este doctor, porque realmente ama, ama lo que hace, ama ayudar, ama ayudar a sanar a la gente, y sobre todo a conocer unas valiosas, tenemos recursos a nuestro alrededor que no conocemos de manera natural, y no lo usamos porque no lo conocemos. Entonces, uno de los milagros que yo pude experimentar a través de Gabriela y el doctor Torres, es que, por ejemplo, a mí me daba una ciática horrible que la estuve experimentando desde el 2020. Me iba dando así, ¿verdad? A mí me gusta hacer ejercicio, y empecé a tener situaciones para seguir ejercitándome. Cada vez que me daba una inflamación tenía que parar, y me tardaba para volver a empezar otra vez, y cada vez me fue dando más y más y más, hasta que la última que me dio, me dio tan fuerte la inflamación que estuve en cama casi un mes, donde mi familia tenía que llevarme la comida a la cama, porque literalmente yo no podía caminar. Empecé a seguir primeramente a Gabriela, empecé a practicar lo que es el perdón, del curso de milagros, y, bueno, yo empecé a experimentar milagros maravillosos, y ya lo que es, hablando ya de manera física, porque el curso de milagros tiene que ver con lo espiritual, pero ya hablando de lo físico, el agua fría. Entonces, esa combinación, realizando lo que es el perdón, a través de lo que realmente somos, y espiritualmente, y el baño de agua fría. O sea, mi gente, yo no sé si tú sabes de eso, pero yo quiero decirte que yo no sabía que eso tenía tanto poder. A tal punto que tengo alrededor de unos seis meses que no he vuelto a experimentar más el problema de la asiática. O sea, yo me quedo corta, con lo que te puedo decir. Otra cosa maravillosa que yo he podido experimentar, y es sanar mi relación con la comida. Yo llevo años probando dietas para trabajar la inflamación abdominal. Años. El detalle es que yo empezaba una dieta, y ya no la podía seguir, porque realmente me aburría. Gastaba mucho dinero. Y el conocimiento que el doctor nos trajo sobre la microbiota y el ayuno. O sea, tú necesitas conocer de eso para que tú entiendas de lo que yo te estoy hablando. Esto, de verdad, es a otro nivel. O sea, yo estoy enamorada de comer saludable. O sea, imagínate, era algo que yo lo anhelaba de corazón. Comer, pero que me gustara la alimentación sana, que me gustara, que yo me sintiera en la libertad de que me guste. De que yo me sienta feliz haciéndolo. Y ahora tengo una creatividad enorme que antes no tenía, y ahora la tengo. O sea, amo comer vegetales que antes no me costaba tanto. Pero yo pensaba que era más difícil y en realidad no. Pero en la forma como él lo explica, para que tú lo entiendas, es la gran diferencia. Entonces, entre muchas otras, el sueño, yo tenía problemas para dormir, con lo que es la toma del sol a la salida de la mañana, a la cuesta, a mediados del día. El grounding, caminar descalzo sobre la tierra, era algo que yo no sabía, yo no conocía, yo no tenía ningún conocimiento de eso. Y cuando me entero de toda esta información, yo digo, wow, y no solamente eso, cuando la empecé a probar y empecé a ver los beneficios de lo rico que se duerme a través de practicar todo esto, es algo extraordinario. Bueno, yo me quedo corta entre tantas cosas que yo aprendí y estoy experimentando, que lo único que yo te puedo decir es que conozcas a este doctor, que lo busques conocer. Y yo sé, oye, me estoy 100% segura que tú te vas a enamorar de todo el conocimiento que este doctor tiene. Y no solamente eso, los beneficios que vas a tener de manera natural, sin medicamentos. O sea, el mundo está necesitado de esto, está necesitado de una información tan valiosa como esta, poder sanar con los recursos que están a nuestro alrededor. Pero mucha gente no lo sabe, no lo conoce. Entonces yo te invito a que lo conozcas y te vas a enamorar así como yo lo estoy.